hola a todos aquí de nuevo con Liliana a hoy es julio 7 de 2019 y bueno hoy quiero seguir con otro vídeo de salud de los que ya les vengo diciendo este vídeo lógico lo estoy haciendo en español fue de una conferencia que que escuché hace unos días del señor a tal smith él es el cofundador de la empresa huacaya perfection es una empresa que está muy dada a todo lo que tiene que ver hacia la salud así que como ustedes muchos saben desde muy jovencita siempre he sufrido diferentes enfermedades cuando era pequeña me habían dicho que a mis cinco años me estaban andando ya por por muerta me mandaron a decirte que ya no había nada que hacer por mí por una infección de riñones que tuve cuando era pequeña fue muy duro y en el hospital los médicos ya no pudieron hacer nada por mí por lo que me dice mi mamá me mandaron para la casa todavía con fiebre muy mal pero que ya no podían hacer nada pero gracias a dios durante esos días llegó alguien a la ciudad donde nosotros vivimos en cali en colombia y es un médico naturista y él fue amigo de la familia y de la casualidad que llegó a la ciudad y preguntó por mi mamá y por nosotros y fue cuando le contaron lo que me estaba pasando y gracias a cosas naturales es que hoy en día estoy aquí así que siempre he creído y tengo la conciencia como ya lo he dicho en todos los vídeos de que la naturaleza se hizo para que nosotros nos vamos a mejorar a regenerar mucho nuestro cuerpo porque todo es parte de nosotros y nosotros somos parte de la naturaleza después tuve problemas de migrañas tuve problemas de emiteportes así que tuve cirugía sufrido endometriosis muchos años local lo cual me causó tener cinco laparoscopias terminando en una girestereotomía gracias a dios pues tuve mis dos hijos con los cuales me siento muy bendecida porque sé lo duro que es para muchas mujeres bueno qué más les puedo decir alergias a una realmente no tanto de alergias a mi hijo si mi hijo david sufrió de alergias sobre todo de sinusitis y me acuerdo que cuando recién llegamos a este país mejor dicho no la pasamos donde el médico y siempre mandan claritino alegra que yo decía pero es que esto no puede ser no puede ser siempre lo mismo a lo mismo conmigo la sinusitis amoxicilina amoxicilina así que fue cuando comencé a utilizar más productos naturales a los cuales nos sirvieron mucho en esa época fue el omni life ya después con el tiempo pasaron unos años por cuestiones mías de trabajo de mi arte así que me aislé un poco acerca de todo eso y bueno con el tiempo terminé en colombia y por cuestiones de la vida terminé teniendo más cirugías los doctores ya me conocían en emergencia por mi migraña mejor dicho ya ya era accionista del hospital mejor dicho así que otra vez busqué por cosas naturales así que aquí estoy de nuevo y en colombia conocí también acerca de un café saludable con su con el reishi y la verdad es un café delicioso me ayudó mucho de vez en cuando todavía lo consumo mi hija les sirvió mucho el chocolate que ellos tienen también muy rico así que yo siempre pienso que lo que la naturaleza tenga que sea totalmente orgánico que sea casi virgen lo que están sacando de la tierra para nosotros eso es fenomenal porque entonces lo que nos va a traer el cuerpo va a ser mucha salud así que aunque llegan momentos donde necesitamos ir al hospital necesitamos ir a donde nuestros médicos que a que la verdad yo siempre les digo que dios los bendiga porque un cerebro de ellos como sea están ahí para nosotros no son dioses pero en sus momentos sabemos que al menos tenemos a dónde ir pero si nosotros podemos de todas formas como retomar en nuestra salud desde la raíz desde el tronco del pilar de nuestra salud pues mucho mejor porque entonces nos vamos a evitar tener que estar yendo siempre y estar tomando tantas medicinas que desafortunadamente es con muchos químicos que están hechas verdad así que eso fue parte también sufrí un poco de ansiedad por situaciones a lo cual también me llevó a buscar cosas naturales aunque también tuve que tener medicina porque pues llega un momento en que necesitas como calmarte un poco pero tratar de no estar totalmente con ellas con esas medicinas así que en la búsqueda seguí aquí en eeuu a seguir con con el café saludable tanto para mí como para mi familia y para ciertas amistades así que o sea es algo genial y el año pasado a finales del año pasado conocí de huacaya perfection y me encantó me encantó sus productos me encantó la forma en que son 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 cultivados me encanta su su política de salud que es lo que más me siempre me ha interesado y pues ahorita que estoy ustedes saben que trabajo en el hospital hace unos años y es mucho lo que yo veo y de verdad que me duele en el alma cuando conozco gente que que se toman 20 30 medicinas al día y yo me quedo por dios qué cosa tan dura a el cuerpo todo lo que se está intoxicando pero es lo único que conocen así que yo quiero seguir adelante con esta campaña de salud de que nosotros cojamos un poquito más de conciencia de lo que está pasando en el sistema de salud así que cuando escuché a esta conferencia esta reunión que hizo el señor tad smith que es el cofa el co-finder de huacaya perfection hace poco lo hizo no estoy segura si fue en arizona fue en inglés así que yo traté de traducir parte de la conferencia de él para poder ser las dar a conocer a ustedes en español disculpen porque ando con una pequeña bueno ustedes saben yo vio que el sol que todo así que antes de seguir adelante hay una pregunta que que yo quiero que ustedes sean sinceros con ustedes mismos y me respondan o se responda porque pues a no ser que me la quieran escribir pues por favor me encantaría escuchar las respuestas en los comentarios si les gusta el vídeo por favor denle like y déjenme saber si hay algún otro tema que les interese que también yo pueda investigar no soy doctora pero me encanta la salud y si puedo investigar por otras partes con gente que sabe pues yo con mucho gusto a les comparto lo que yo pueda encontrar entonces la pregunta que les tengo es cuál es el lujo lo más lujoso lo más grande que alguien pueda tener en la vida bueno lo que se les venga a la mente eso es lo que quiero que me escriban en este momento ok bueno resulta que el señor tal smith habló y contaba como el dueño el fundador de huacaya perfección el señor david gilmore a de pronto muchos de ustedes pueden saber de quién se trata a él fue la persona que comenzó el agua de fiji el conocido fiji water esa es una de las empresas que comenzó él también es también una de las empresas que la ha tenido a tiene son los hoteles intercontinental y las minas más grandes del mundo o sea que es un súper billonario pero es un filóntropo y es una persona que a que anda detrás de colaborarle al ser humano con cosas beneficiosas en la salud así que en una reunión donde estuvo el señor gilmore estaban hablando precisamente de este tema de qué es lo más lujoso o cuál es el lujo más grande que el ser humano puede tener y lógico las respuestas que a veces se nos viene a la mente son aviones carros y uno un todo lo que ustedes quieran barcos yates a mansiones la plata hasta hasta el tener tiempo ser dueño de su propio tiempo verdad pero cuando él fue llegó el momento para él poder hablar de su respuesta él dijo que él estaba en contra de todo lo que se había dicho porque esto es lo que él respondió la salud es el lujo más grande en la vida de qué sirve tener fortuna de que sirve tener posesiones y hasta de qué sirve tener tiempo si usted no tiene salud y es verdad verdad o sea yo me sentí tan conectada con esas palabras porque vi que todas esas declaraciones que le hizo realmente son ciertas como decía el señor smith que lo ganamos con mucho tiempo en nuestras manos si nos sentimos miserables horribles de disfrutar ese tiempo porque estamos enfermos porque no queremos porque estamos desanimados porque nuestro nuestra energía está baja porque a los problemas nos agobian porque te sientes tan mal con tu salud que no quieres ir y a veces tu familia se tiene que ir sola porque a veces no se siente uno con ganas de ir a ninguna parte por lo mal que se siente al punto que a veces muchas personas el tiempo se les convierte en su propio verduco cuando están pasando pasando por muchas enfermedades sean de salud o sean emocionales mentales porque esa salud esos problemas de salud no les permite disfrutar el día al día ahora yo les pregunto ustedes conocen a alguien o saben de alguien que esté pasando por algo así yo he conocido varias personas muchas personas es más en el hospital sí que conozco muchas pero personalmente he tenido la oportunidad de conocer personas que tienen todo todo el dinero del mundo los lujos que ustedes quieran pero son personas que están atadas a un tubo gástrico y quedarían lo que fueran por volver a comer algo a poder volver a saborear algo en su boca y saber que no pueden hacerlo y cosas así si me entiendes así que nosotros tenemos que pensar en todo eso ya es increíble ver como esas palabras son tan ciertas lo que debe ser tomado como lo más importante en nuestras vidas es nuestra salud lo más precioso y la mayoría de las veces lo tomamos como lo menos importante es en lo que menos pensamos porque estamos atrapados como en ese sistema de trabajar de los gastos de la familia tomando decisiones para una cosa tomando decisiones para otras preocupándonos por el resto de las personas pero lo último en la lista de decisión de decisiones somos nosotros mismos en nuestra salud nuestro bienestar esto es algo muy serio que debemos tomarlo como una prioridad también el señor es mi decía que para poder ayudarnos lógico debemos tener los recursos necesarios y para esto el señor david gilmore fue que y fundó esta empresa de huacaya perfection y él dice que esta empresa va a ser de las empresas de él más grandes que ha podido tener de todos sus negocios y lo dice que será así porque la diferencia es que puede hacer algo por el resto de la humanidad así que a veces nosotros tenemos que aprovechar cuando alguien tiene la oportunidad y tiene los recursos de darnos esas herramientas él es dueño de una empresa de una isla que se llama huacaya precisamente una isla que él compró en el 72 si no estoy mal y que está localizada ubicada en la mitad creo del pacífico donde están las islas de el archipiélago de fiji ya por eso también tuvo la empresa que llama fiji water y es una isla totalmente virgen es una isla que ha sido certificada totalmente orgánica donde no entran buques donde no entra maquinaria así que y que la polución es un poco difícil que llegue hasta allá así que esas son recursos que nosotros decimos que bueno por eso les digo a veces es bueno investigar y saber de dónde vienen los productos para saber realmente los beneficios que podemos tener y ahora vamos a pasar a hablar de algo que es un poco difícil de digerir estadísticas que ha estado sucediendo aquí en eeuu en el sistema de salud y la verdad en muchos de los países industrializados pero que ha estado pasando en los últimos 20 años ya y que es hora de que paremos escuchemos analicemos y seamos consciente de lo que está pasando para nosotros para nuestro futuro para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos para las futuras generaciones son cosas que están sucediendo y que no nos dábamos cuenta de verdad es increíble a le voy a hacer la misma pregunta que el señor smith hizo creen que la gente está comprando hoy en día cosas más orgánicas que hace 20 años o menos mucha gente ustedes ven de que hasta en los supermercados ya hay secciones orgánicas cosa que no veíamos antes verdad creen que hay más conciencia de mirar los alimentos que contienen más azúcar que lo que hacíamos anteriormente también ya la gente está aprendiendo hasta leer las etiquetas por el bienestar han notado que hoy hay más personas tomando más suplementos que hace 20 años atrás miren la industria de suplementos como ha crecido también pero muchos todos los suplementos son químicos entonces hay cosas que también son orgánicas como le digo ya que son naturales la única diferencia es que tenemos que saber qué tan buenas son ya porque pues hay muchas cosas orgánicas pero hasta qué punto realmente son buenas y son realmente fuertes potentes para lo que necesitamos así que podemos ver de que muchas cosas han estado cambiando ahorita el incremento alarmante en las enfermedades desde 1990 al presente es lo que vamos a hablar ya se dice que en los últimos 20 años ha sido han sido lo peor en la salud de los eeuu que en cualquier periodo de 20 años de su historia hoy podemos ver que hasta en los menús en los restaurantes encontramos opciones de comida saludable significa que el resto del menú es malo eso no lo teníamos hace 20 años recuerdan ir a un restaurante y pásenme el menú de la salud eso no existía era el menú y se acabó ya son cosas nuevas y así todo vemos el incremento de enfermedades en los últimos 20 años les voy a empezar a hablar de unos porcentajes que de verdad que me dejaron a mí asombrada aunque yo lo he estado viendo en el hospital muchas cosas ahora que escuché esta conferencia y lo que ha estado pasando yo me quedé asombrada desde 1990 al 2013 ha habido un incremento del 41 por ciento de muertes por enfermedades cardíacas nos han dicho que comer que no comer que evitemos los huevos que evitemos las grasas que consumir alimentos en grasas bajos de grasas aceite vegetal en vez de mantequilla ahora existe cuánta medicina para el colesterol cuántos de nosotros hemos tenido que utilizar la medicina del colesterol han trabajado duro en estas enfermedades del corazón y sin embargo estamos un 41 por ciento de incremento en esta enfermedad con un resultado fatal personas muriendo por esta enfermedad entonces qué es lo que está pasando desde 1996 al 2009 ha habido un incremento del 45 por ciento en el asma que se ha hecho para los tratamientos del asma en los últimos 20 años tenemos centros de asma en los colegios ya mantienen albuterol mantienen los inhaladores mantienen todos los medicamentos de emergencia en caso que algún niño le pase algo con su asma verdad ahorita otra pregunta cuando éramos jóvenes cuando éramos jóvenes y bellos ya somos jóvenes ¿cuántos conocíamos que tenían asma? ¿cuántos? conocíamos uno que otro uno que otro ¿llegaste a ver en las escuelas todas estas medicinas de asma? ¿cuántos de ustedes recuerdan todas estas medicinas ahí donde la enfermera? era muy poco conocer a alguien ya con alguien con asma pero un 45 por ciento de incremento ¿por qué? ¿qué está causando estas cifras? debemos empezar a preguntarnos ¿por qué queremos que estas cifras bajen? que nuestros hijos y sus futuras generaciones estén más saludables necesitamos preguntar ¿qué es lo que está pasando? y estos porcentajes no es que alguien se los inventó ya ahorita son departamentos de salud que hacen estas estadísticas las pueden encontrar en PodMed punto gov también anyway sigamos de 1999 al 2015 ha habido un incremento del 50% en enfermedades de inflamación del intestino desórdenes digestivos como la enfermedad celíaca de Crohn's el IBS que significa el síndrome del intestino irritable la colitis ¿por qué? pregunta alguien nos ha hablado de estas estadísticas lo hemos escuchado o lo hemos escuchado algo o lo suficiente en las noticias acerca de lo que está pasando con el incremento de estos porcentajes de enfermedades el gobierno ha hecho campañas de conciencia sobre todo esto ustedes han visto campañas son muy pocas las personas que estamos haciendo campañas de salud nuestros médicos seguro que muchos de ellos no tampoco lo están comentando no nos dicen no venga siéntese a propósito tengo algo que comentarle lo que está pasando no fuera de que ellos mantienen también tan ocupados pero es nuestra responsabilidad empezar a darnos cuenta que lo que está pasando y todo esto está pasando bajo nuestras narices ay ya que dije nariz me pico otra vez ustedes saben que yo trabajo en el hospital y siempre me he preguntado y he comentado sobre el incremento en síndromes, enfermedades que veo pero ahora que tengo esta oportunidad de ver estas estadísticas como les dije anteriormente es como un como destaparme los ojos estas estadísticas las hablaron en Huacaya Perfection en su última convención es increíble y triste saber todo lo que nos está sucediendo y que nadie esté hablando de esto ¿no creen? pero nos hablan de música nos hablan de Hollywood nos hablan de de los accidentes nos hablan de los tickets nos hablan de todas las cosas pero no nos hablan de lo más importante que es nuestra salud ¿ya? yo me siento orgullosa de escuchar a estos artistas las personas que están saliendo adelante lógico que es increíble ¿ya? y muchos de ellos se lo han ganado trabajando muy duro pero así como nos hacen ver todo eso por favor que nos dejen ver lo que está pasando con nuestra salud porque nosotros sin salud no podemos hacer nada ¿verdad? ahora desde 1997 al 2011 ha habido un incremento del 50% en alergias por favor de un momento a otro esto se ha disparado como un cohete ¿ya? me acuerdo que antes en las aerolíneas nos daban el maní esas cosas no, ya no hay maní en los colegios tampoco en ciertas partes de trabajo tampoco puedes traer cosas con maní porque no se puede ni oler cosas con ciertas alergias de mariscos de pescados o sea ya hay que pensarlo dos veces antes de llevar algo a comer a donde tú trabajas o en el colegio ¿cuándo veíamos nosotros todo esto antes? yo me acuerdo cuando mi hijo era pequeño nunca y se llevaban una cosa se compraba la otra yo iba a ciertas reuniones y yo traía las galletas de maní y no pasaba nada ahorita hay que mejor dicho por favor ¿qué está pasando? ¿cuántos conocíamos que tuvieron tantas alergias a las comidas? a las frutas es increíble tenemos que preguntarnos ¿por qué? ¿por qué? ¿qué es lo que está pasando gobierno? déjenos saber ¿qué es lo que está pasando? entre 1990 al 2015 esto es terrible lo que le voy a decir ha habido un incremento del 250% en epilepsia en 1990 era una persona hoy son dos y media de personas con este problema de epilepsia ¿qué está pasando? ¿por qué no está la televisión hablando de todo esto? también hace 30 años no veíamos hace 30 40 años que no se veía esta enfermedad a este grado 30 años que no se veía a este grado y esto cambia la vida de muchas familias ustedes muchos de ustedes estoy seguro que conocen personas con epilepsia y ustedes saben que esto cambia la calidad de vida en una familia porque ustedes quieren estar seguros de que su familiar esté bien entonces tienen que cambiar muchas cosas estar pendientes saber a dónde van a ir muchas cosas pasan las citas médicas los seguimientos los tratamientos tener que envolver las escuelas también para que ellos estén pendientes o sea son muchas cosas alrededor de esta enfermedad 250% de incremento entre los 90 al 2015 en 25 años ¿sí? sí al 2015 25 años estas estadísticas como les digo no las está haciendo nadie en especial ya estos salen de los estudios hechos por organizaciones de salud como el centro de control de enfermedades que es el CDC que son las siglas en inglés ya ahora entre 1990 al 2010 estamos hablando 20 años un incremento de 300% 300% en la diabetes es una enfermedad muy callada que solo por examen de sangre nos damos cuenta porque a veces ni los síntomas los conocemos yo conozco mucha gente que no se daba cuenta por Dios es increíble y que es una enfermedad que es sin control cada día se pone más difícil y la vida y es más difícil la calidad de vida para estas personas imagínense que la diabetes está causando un gran impacto en el costo de medicinas además han proyectado que esta enfermedad solamente esta enfermedad podría ser la causa de la bancarrota aquí en nuestro sistema porque ha crecido tres veces más hoy que hace 20 años atrás y este rango de incremento trae un gasto médico demasiado alto y al progresar más sus gastos se disparan como dije anteriormente como un cohete mejor dicho le gana al cohete de la NASA así como les dije estas estadísticas las pueden buscar en popmed.org ya porque es donde muchos doctores científicos y el gobierno mira por estas estadísticas debemos decirnos que esto es un problema pero no seguimos como haciéndonos los de los los de la viscos no sé parecemos como caballitos como que solamente miramos para adelante y no y tenemos esto aquí tapado en los ojos para no mirar los lados no tenemos que quitarnos todas estas vendas de los ojos porque tenemos que cuidar nuestras generaciones por Dios ya ahora que tal esta desde 1996 96 al 2018 incremento de 300% también en tratamientos de fertilidad en tratamientos de fertilidad el señor Todd Smith la verdad cuando escuché la conferencia me hizo reír porque el dijo ¿será que no hacemos el trabajo como debemos hacerlo? ¿será que se nos ha olvidado como concibir? ¿ustedes qué piensan? ¿será que se nos ha olvidado hacer el trabajito? no yo creo que el trabajito nunca se olvida es más hasta se goza ¿verdad? bueno estoy segura que la técnica para concibir no ha cambiado la técnica natural no ha cambiado sigue siendo la misma pero como dijo el señor Smith debemos ver qué hay desde la parte química del hombre y la mujer que no está trabajando adecuadamente porque por seguro estas clínicas de fertilidad créanme están haciendo mucha plata y tengo entendido por lo que he escuchado de personas en el hospital que el seguro no lo cubre y un in vitro está alrededor de 30 mil dólares entonces imagínense si no le funciona la primera vez así que es increíble que esté pasando esto ¿no creen? 300% de incremento para la fertilidad y ahora vienen otras dos grandes que de verdad que es muy muy triste desde 1991 al 2015 un incremento del 783% en Alzheimer's ustedes saben que esta enfermedad es muy dura de aceptar más cuando está en la familia de nosotros afecta a la familia afecta a las generaciones saber que estás al lado de una persona que tanto has amado con la que creciste que ya no te reconoce que es tenerla pero no tenerla como dice alguien es como tener la madre pero tenerla muerta ¿si me entienden? eso es terrible 783% de incremento ¿qué es lo que está pasando? antes veíamos como las generaciones mayores nos ayudaban ¿se acuerdan? la nueva generación se iba a trabajar se casaban tenían hijos los abuelos venían y les colaboraban pero ahorita muchos no pueden colaborar porque todos están enfermos del Alzheimer y ahora han encontrado que esta enfermedad está comenzando más y más temprano en los 50 en los años cuando llegas a la edad de los 50 y hace poco ya he estado escuchando gente menor de 50 teniéndola ya se pueden imaginar sus hijos apenas creciendo y ya su mamá o su papá con una enfermedad de esta joven es muy muy duro ¿qué es lo que está pasando? y la última pero que si es muy duro de digerir desde 1990 al 2018 ¿cuántos años estamos hablando? 90 al 2000 al 2010 son 20 estamos hablando de 28 años en 28 años ¿y cuántos años tiene el ser humano? ¿cuántos años tiene la humanidad? un incremento del 4200 por ciento en el autismo dicen que en los 90 había más o menos un total de 50 mil personas con el autismo en total hoy es uno por cada 59 personas mejor dicho uno por cada calle eso es duro muy duro y yo le doy crédito a las mamás que conozco en el hospital y me parte el alma cuando el diagnóstico es que su hijo o su hija es autista y es un espectro muy grande algunos no tan más o menos suave pero muy duro cuando son severos eso es muy duro muy duro eso se está disparando increíble ¿por qué? ¿por qué? tenemos que pensar el por qué créanme que más que simplemente yo hablar de los suplementos naturales estas cosas a mí me dan muy duro porque son los niños son nuestra generación y no es nada fácil ver esto de pronto no mucho de ustedes pero los que estamos en el hospital y nos toca verlos parte el alma ¿si me entienden? porque la necesidad de tener a esos seres amados al lado para poderlos cuidar y siempre pedirle a Dios de que los tenga con salud y con vida a sus padres para que no le falten a esos niños por favor tenemos que empezar a preguntar ¿por qué? y hacer esas y hacer solas las alarmas de salud por favor compartan el video se los suplico compartanlo para que la gente se esté dando cuenta de qué es lo que está pasando este video es la primera parte voy a hacer la segunda parte ¿ya? porque de todas formas hay que seguir adelante así que como les acabo de decir los invito a sonar las alarmas si tienen comentarios por favor déjenmelo si ustedes han encontrado alguna de esta información útil por favor también déjenmelo saber si usted está viviendo algo de todo esto compártamelo compártalo para que los demás sepan por lo que usted está pasando no somos solos acuérdese estamos en este mundo en este mundo y todo lo que tenemos somos nosotros mismos para ayudarnos ayudar a cuidar el sistema el ambiente nuestras plantas nuestra comida debemos ayudar a cuidar el océano miren lo que está pasando en el océano muchas cosas porque nosotros necesitamos de todo esto para subsistir correctamente pero por qué nadie quiere darle la importancia que merece a esto pero lo más triste es ver que tenemos un sistema que cada día se vuelve más rico y más rico y nosotros para atrás y para atrás parecemos como ratones de laboratorio consumiendo y consumiendo consumiendo químicos consumiendo aquí químicos en el aire químicos que nos colocamos químicos en la casa las plantas con químicos ¿se acuerdan en el otro video? la mujer promedio cargamos a menos 4 libras de químicos toxinas al año ¿por qué? porque pues muchas nos vamos por las cosas de la tienda ¿ya? a mí me encanta ver los videos en YouTube de las mujeres y de las personas que enseñan a hacer fragancias naturales que enseñan a hacer jabones naturales que enseñan a hacer las cosas de aseo naturalmente deberíamos empezar a hacer eso menos químicos menos plástico ¿ya? ¿sabes?